¿Qué es la marcha número 28? A la Plaza 19 a partir de las 18 horas. La idea de la actividad va a ser, bueno, nosotros vamos a estar repartiendo fotos de los diferentes desaparecidos, 197, que ahora son un poco menos porque por suerte pudimos encontrar algunos, pero vamos a estar repartiendo las fotos para que la gente pueda, bueno, marchar con la foto e incluso poder ponerlas en la reja de la Plaza 19 para hacerle un pequeño homenaje. Bien, ¿cuál es el mensaje en el marco de lo que es esta nueva marcha del silencio? Y el mensaje, como todos los años, tiene que ver un poco con verdad, con justicia, específicamente la consigna dice, ¿dónde están? Nunca más terrorismo de Estado. Y como yo lo digo, lo digo todos los años, ojalá en algún momento podamos tener la paz de poder encontrar los restos de todos estos compañeros que fueron desaparecidos por pensar distinto en un momento lamentable de la historia uruguaya. ¿Cómo está el tema? ¿Se sigue buscando? ¿Está detenido? ¿Cómo está la actualidad en relación a ese tema? Familiares, trabaja incansablemente todo el tiempo, hay sectores gubernamentales que también están trabajando con todo esto, hay excavaciones en varios lugares. Lamentablemente falta mucha información y se sabe que esa información está, bueno, al mismo, personas que actualmente están en el gobierno, que en su momento deberían haber presentado algo de información y no lo presentaron, pero se está, con todo lo trabajoso que es y con todo lo doloroso que es, se sigue trabajando y se va a seguir trabajando por esto. Bien, vamos a repasar la invitación, concentración en Plaza Colón, ¿este sábado a partir de qué hora? Concentración en Plaza Colón, sábado a partir de las 18 horas. Los invitamos a acercarse con remeras, con pañuelos, con banderas, con lo que tengan y nuevamente con la consigna, ¿Dónde están? Nunca más terrorismo de Estado.